Todo lo que voy a contaros ocurrió en una noche de luna nueva, en la comarca de La Vera. Era verano. La brisa de la noche refrescaba el rostro, pero congelaba el alma. Las estrellas brillaban en el arco celeste como diamantes engarzados en una corona, la corona de la Gran Madre, de la Gran Reina. Ahora, habíamos dejado el coche y nos encaminábamos por un sendero que conducía al secreto. Nos quedaba algunos kilómetros para llegar y debido a la oscuridad teníamos que ir con mucho cuidado. Llamamos el secreto a una piedra histórica que aflora desde el suelo al no haber sido excavado el terreno. Esa piedra tripuda, una piedra megalítica, debió ser y es un altar, un ara, donde se practicaran los ritos de fertilidad, de fecundidad, quizá las iniciaciones, las sanaciones, los casamientos y los ritos de paso, como ocurre con todos los santuarios megalíticos. Aquel sendero que nos separaba del secreto se nos hacía largo y demasiado oscuro para recorrerlo. No voy a negar que las tres brujas que caminábamos hacia él llevábamos un poco de miedo. Pero todo era posible y no podíamos escondernos de nuestros temores. Sabíamos y sabemos que en el camino nos acechan peligros y debemos estar entrenadas para poder afrontarlos. Llamamos secreto a la piedra porque aún no ha sido catalogada. Está dentro de una finca privada cuyo dueño desconocemos y había que saltarse por un agujero de la valla para introducirnos dentro de aquel recinto. Lo haríamos con sumo respeto y sumo cuidado. Por fin, tras muchas y arduas investigaciones, apuntando un poco con una linterna pequeña que llevábamos, donde todo el terreno se nos hacía igual de inhóspito, llegamos a tocar y a ver bajo la tenue luz de aquellas estrellas la piedra que buscábamos. Vimos el altar de aquel santuario megalítico. Vimos como efectivamente encima de la piedra se puede ver la forma horadada de un útero, una especie de cuenco horadado hacia adentro que continúa con un canal pudiendo ser la vagina y luego con una vulva que a la vista parecen exactamente los genitales femeninos, pero aún con los ojos cerrados, cuando lo palpas, puedes asegurar que se trata de la vulva femenina. Una gran madre, una gran diosa que permanece tumbada en ese terreno que hay, desde Valverde de la Vera hasta el río, hasta el Jerte. Bueno, cuando llegamos allí, no negaré de nuevo que estábamos un poco escalofriadas, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar, pero habíamos ido a propósito en esa noche de luna nueva, precisamente porque la luna oscura nos trajese algún mensaje, algún misterio por descubrir. Nos colocamos delante de la piedra que, como os digo, se alza como medio metro tripuda por encima del suelo. Aquella tierra, ya nos habían advertido, estaba llena de araclanes y llena de víboras. Esto también se añadía al misterio de la noche y al miedo que nosotras teníamos en ese momento. ¿Qué ocurriría? Seguramente nada. A veces, bueno, a veces, casi siempre, cuando vas buscando un misterio o una respuesta, lo único que te encuentras es nada. Lo mejor es ir confiados a los lugares sagrados sin expectativa, solo por honrarles y solo por llevarles nuestro amor, nuestro reconocimiento. Simplemente así, sí podemos recoger algo más, pero no vayamos buscando esos lugares sagrados a la espera de una recompensa, de un encuentro, de una señal maravillosa que luego podemos contar. Sin embargo, nosotras sí tuvimos una sorpresa maravillosa. Había pasado, no puedo decir cuánto tiempo, porque cuando estás en ese estado donde la razón queda aniquilada y te metes en un estado o en un tiempo intermedio o en una frecuencia de onda diferente a la que tenemos en la tierra, no sabemos, no hay objeto y sujeto, no hay tiempo, no hay pasado ni futuro, te introduces en el eterno presente, que es lo que en aquel momento estábamos viviendo. Nos introdujimos en el tiempo eterno, en el tiempo que no acaba nunca, en el presente, en el aquí, ahora. Cada una de nosotras pensaba y agradecía el habernos llamado a nosotras mismas hacia el camino de la brujería, el habernos elegido desde el otro lado para formar parte de la hermandad, para formar parte de la brujería tradicional, esa religión europea antigua, perseguida, manipulada y aún en estos tiempos todavía confundida con la evidencia, con la hechicería, con la sanación, cosas dignas para trabajar en ellas, pero que no es la verdadera brujería. Y yo me preguntaba en ese momento cómo había tenido la fortuna de haberme elegido en este camino, de poder salvaguardar en la medida que yo pueda mis ancestros, mis antepasados, mis antiguos dioses. En este estado permanecíamos en agradecimiento, cuando de pronto, por consecuencia de haber entrado en otro mundo, en otro tiempo. La consecuencia no sabemos ninguna de las tres cuál fue. La tierra empezó a temblar levemente. Sentí como las manos de mis hermanas, una a la derecha y otra a la izquierda, me apretaban. Pero no tuve presencia de ánimo de mover ni un solo pie, ni una sola mano, ni una sola pestaña pude mover ante aquella sensación de movimiento que teníamos en el suelo. Se fue aumentando la sensación y un rumor llegaba hasta nosotras. Un rumor que podríamos decir era como el que hace el mar cuando hay tormenta, cuando las olas emergen con fuerza y te arrebatan el ánimo. Era un rumor de tormenta, pero que se estaba generando en el suelo. En ese momento, las tres, perdimos la conciencia del aquí, perdimos la conciencia de la razón y nos encontramos que una especie de monstruo, una especie de dragón enorme, estaba encima de la gran piedra. Todo era enorme, todo se había magnificado. Aquel dragón habló y daba coletazos en la piedra que hacían temblar el suelo y quizá la comarca entera. Coletazos de indignación. Nos agarramos más fuerte, pensando que nos tragaría la tierra o nos elevaríamos en el aire. La razón estaba perdida, aniquilada. Solo vivíamos esa sensación y esa experiencia tan poderosa. La voz de ese dragón se incrustó en nuestras conciencias. La voz se escuchaba en el torrente intelectual, en el torrente mental. No era una voz que se escuchase fuera de nosotras. La voz estaba en nosotras. Y la voz, grave, a veces, y chillón a otras, nos decía así. creéis que ser bruja es alcanzar la belleza. Perseguís la belleza, el bosque, la luna llena, los espíritus de la naturaleza, los mares. Os arrebatáis de emoción cuando contempláis esas puestas de sol, esos amaneceres, esas flores, esa proliferación de frutos. ¿Creéis haber descubierto la belleza? Sin embargo, ¿qué brujas sois? ¿Por qué no amáis de igual manera a la madre oscura? ¿Por qué no amáis la decrepitud? ¿Por qué no amáis el vómito, la pus, las vísceras, la carroña? ¿Por qué no anheláis también comer carroña como los buitres? ¿Acaso creéis que esa parte de la madre es detestable? ¿Acaso creéis que esa decrepitud, esa muerte, esa sangre, esas vísceras que aparecen en los animales y en los seres muertos, ¿acaso creéis que eso no tiene belleza? ¿Acaso creéis que la madre no crea y destruye con la misma pasión, con el mismo amor? ¿Os apartáis de una parte de la gran madre? ¿Qué bruja sois vosotras? Mientras tanto, que decía todo eso y nos hacía oler el hedor nauseabundo de esas vísceras que se abrían ante nuestros ojos, de esos vientres que se desgranaban en el suelo, de esa pus, de ese mundo que llamamos nauseabundo, negativo, horrible, mientras todo eso exhalábamos ese olor, tocábamos con nuestros dedos todo lo que nos mostraba aquel ser que venía a enseñarnos cuál es el camino, cuál es realmente el camino y cómo tenemos que no quedarnos con la belleza ni con la oscuridad, hemos de estar por encima de ambas cosas, cómo nos enseñaba que no podemos continuar avanzando solo hacia la belleza o hacia lo que a nosotras nos gusta, porque belleza son las dos cosas, la vida y la muerte, la salud, la enfermedad, belleza es todo, pero cómo detestamos una parte de la vida, cómo detestamos una parte que es tan fundamental como la otra y que sin esa parte no existiría la creación ni la vida, podíamos tocar, podíamos oler, podíamos escuchar, incluso podíamos gustar el sabor de la sangre cruda, el sufrimiento de un animal que está siendo degollado, el sufrimiento de una persona que acaba de tener un accidente que se está dando cuenta el que está al lado, que tiene el cráneo roto y que tiene los sesos que le están colgando por la cara, ¿imagináis toda esa escena vivida íntegramente con los cinco sentidos? ahí estábamos nosotras en el secreto y nunca mejor dicho esta palabra, en el secreto con nuestros pies puestos en ese terreno árido donde los araclanes y las víboras contemplaban la escena. Pasó un periodo de tiempo que tampoco podemos decir cuánto, porque cuando estás en ese espacio-tiempo en esa dimensión donde no tienes razonamiento no sabes cuánto tiempo ha ocurrido cuánto tiempo estuvimos allí no podemos saberlo jamás podremos saberlo pero pronto sentí que estaba allí sentí mi cuerpo mis pies sentí como las manos de mis hermanas se aflojaban me tocaban y entendí que habíamos de nuevo regresado a la razón por un momento distendimos los hombros relajamos los brazos y nos miramos miré a la derecha y miré a la izquierda y vi la misma cara de pavor en las dos hermanas y ellas debieron ver la mía poco después hicimos un saludo una reverencia aquella piedra a la que llamamos secreto nos despedimos y continuamos nuestra marcha hacia el coche puedo deciros que el camino se me hizo eterno además no nos hablamos no nos dijimos ni una sola palabra según iba mi razón llegando a mí me preguntaba si mis hermanas habían vivido la misma experiencia que yo quizá ellas tuvieron otra experiencia no sería extraño cuando llegamos al coche aún no teníamos ánimo para hablar pero una de las tres preguntó qué os ha ocurrido qué experiencia habéis tenido porque yo puedo contaros la mía comenzamos a hablar todas las tres habíamos oído lo mismo las tres habíamos sentido el suelo cómo se iba a abrir los coletazos de aquel ser voy a decir maravilloso porque a partir de ahí nuestra vida cambió la comprensión del camino de luz y sombra llegó a nosotros las tres habíamos escuchado las mismas palabras habíamos visto lo mismo habíamos sentido lo mismo habíamos estado en ese lugar en el lugar al que llamamos horrible en el lugar al que llamamos horror en el lugar al que llamamos espanto ahí habíamos estado ¿cómo podíamos nosotros haber despreciado ese lugar si ese lugar tiene la misma belleza que el otro que al que llamamos positivo maravilloso divino ah no no nos engañemos la vida tiene sus dos polaridades como la electricidad que en valor a los dos polos enciende una bombilla ¿cómo podría encenderse una bombilla si no tuviese el negativo y el positivo? ¿cómo podría existir la vida si no existiese la muerte? ¿cómo podría existir la belleza si no existiese el horror el pánico que no es tal solamente que a nosotros nos produce esa sensación pero no es tal puedo aseguraros que aquella noche entendimos que esa parte a la que decimos es horrible tiene tanta belleza como la parte a la que decimos maravillosa y que cuando te ubicas en las dos partes al mismo tiempo te colocas en un tercer lugar en un trampolín donde todo se puede lograr hacerse capaz de uno mismo es hacerte capaz de ambas partes de ambos lugares bueno agradezco mucho que me hayáis estado escuchando esta historia esto no terminó porque a la semana siguiente nosotras que estábamos de veraneo íbamos a viajar a Menorca a esa isla balear pequeñita divina divinísima en la que tuvimos la siguiente experiencia pero esta ya es otra historia y os prometo que os la voy a contar y si esta tiene lo suyo la de Menorca tiene lo suyo lo tuyo y lo de todos buenos días buenas noches a todos muchísimas gracias por escucharme a todos